Es igualito, ¿no? Un poco más ancho. Aquí la pelota de Basualdo. Va para Silva, baja Pivo. Mira, Pironi, gol. Oh, Pironi apareció como un fantasmita. Viniendo desde el extremo en la circulación. Ganador, Regón Quilmes, 1-0. Pironi que se metió. Todos salieron, claro, no había Pivo. Y lo hizo muy bien. Se metió directamente en el área del fandom. Aquí está Nico. Nico que suelta. Pelota al extremo. Pero qué linda definición de Soto. Y este partido ahora favorece a Ballester. Mirá que bien la definición del primer palo de Ferrando. Hermosa. No fluye por ahora el ataque del equipo de Michi. Ahí va Escovena. Balón para Cogote. Va forzando con la roca. Espectacular, Andrés. No lo puedo creer. Lo seguís haciendo, Cogote. Estás loco. Qué va. Ferrando es muy chico. No lo habrá visto jugar. Pero qué bárbaro. Mirá vos. Una baldosa de Cogote. Por abajo de las piernas del chinito. Perdiendo 4-2. En 9 minutos. Silva. Silva. Mirá qué lindo. De Belia. La típica de transformación. Sí. Y atacar al eje de la defensa. El que para mí, perdón. Para mí es el mejor requerro de la historia. Mirá qué lindo debate. Viene Bono. Nico y Ferrando. Ferrando que también hace lo propio. Viene Emi. Emi que amaga. Emi que va. Emi. Emi como si lo hubiera esperado. A pendista que llegara. Y es gol de Dorrego. Ballester no nos permite pensar en nada. Cuando vemos la repe de Franceschetti. Ya voy, Ana. Con un buen trabajo de Facundo Torres. Ganó el cervecero. Y deja prendido a fuego la tabla de la permanencia. Que es la sumatoria de apertura y clausura. ¡Chucky! Pero qué lindo. Pasa por delante del puesto y le digo. Estás loco, Chucky. Qué barba. Aparte es una rosca muy amplia. De un extremo casi. Ya viene Dorrego. Ahora pasar a ganar. Va para Basualdo. Gol de Eric Basualdo. Una cosa de loco lo del salteño. Y ataque 77. Totalmente. Lo mismo para Rama Martínez. El que es de Zamora está viendo. Escovena. Soltando para Bono. Qué lindo. El pase para Cogote. Gol. Gol de Andrés. Pero déjame quedarme con la asistencia previa. Quería fluidez Michi. Bueno, ahí está el ataque de Ballester. Cuando le da velocidad. Los de rojo. Son de facturar. Fíjate con todo el espacio que le hacía Cogote. A Bautista. Va saliendo ahora la transición Ballester. Que empieza a acomodar un poquito la historia. ¡Bachucky! Muy bien. Gira. Se lo lleva a puesto a Franceschetti. Y sacude el latigazo histórico. De Mariano Canepa. Se entiende. Los dos jugaron toda la vida juntos. Todos inferiores. Ni lo duda Simonet. Llega a tres cuartos de cancha. Seba. Seba que amaga. Va ampliando para que juegue Nico. Allí va Nico. Pase de faja para Chucky. Una locura lo que acaban de hacer estos dos. Los dos juntos son dinamita. Hermoso el pase de Nico. Y mejor la definición de Chucky. Estás loco, Chucky. Como el pase de un nueve. Lunes los equipos del ascenso. Zafat le confirma horario. Viene Silva. Gol al primer palo también como pidiendo permiso. No pudo Mendieta. Descuenta Dorrego. Que se mantiene en el juego. 15-10 el partido. Valiente Silva yendo para afuera. Le dejó el primer palo. Se lamenta. Le juega para afuera. Y eso es lo que no tiene que hacer Dorrego. Perder para afuera cuando sos uno más. Franceschetti. Gran giro. Y te digo que si no la gana la empata. Mendieta está tocando todo. Pero Dorrego ganó un poquito más en efectividad ahora. Menos de menor calidad de lo que imaginábamos en la previa. Pero no de menor intensidad, Román. No, intensidad tiene muchísima. Mirá, otra vez Silva. Mirá qué lindo lo de Chucky. En realidad qué lindo lo de Escovena para bajárselo a Mariano Canepa. Golón de Valle que abre 5. Franceschetti está muy fastidioso porque no le sale una. Se patinó en esta defensa. Y generó una superioridad numérica. Una verdadera gloria para nuestro deporte. Aquí Nico, mirá qué lindo giro. Pelota para Gonza. Balón en el extremo. Cogote. Qué bárbaro. Qué bárbaro, Andrés. No sé qué más decir. Me vacías de adjetivos. 7. ¿Volvió el mejor Cogote? Por ahora sí, ¿eh? ¿Por qué no? Esa es lo Carugue, capitán de los gladiadores. ¿Cómo es el dato? ¿Cómo es el dato? Récord en el balonero español, ¿no? Es el extranjero que más partidos disputó en Azobal. Una locura. Más que es Benz. ¡Un Escovenazo! En Quilmes. Andrés Matu, que limpió las arañas del ángulo. Uno para Sebastián. Saltía para Cogote. Gol. Gol. Primer palo. ¿Metió todo, Andrés? Metió todo, Andrés. 5 de 5 para él. 100% de efectividad. Qué lindo verlo, Andrés. Este no está en la selección, ¿no? No, no. Este ya va. Pero tenés la carpeta, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias.